Gracias por estar en nuestra sintonía. Mientras le informamos que luego de que el presidente Otto Pérez Molina confirmara a Noticiero Guatevisión que la deuda que adquiriría con el Estado por la emisión de bonos del Tesoro por 3.5 millardos de quetzales sería exclusivamente para el pago de deuda de rastro del gobierno del Ministerio de Comunicaciones, algunas bancadas adelantan que votarán contra la deuda, otras que analizan la postura. ¿Qué preocupa? La poca objetividad de Junta Monetaria ha dicho que el déficit va a ser de un poco más de 2% y miente, lamentablemente, porque no junta los bonos con los préstamos, que son 3 mil millones más. Ya son, estamos hablando de 7 mil 500 millones de quetzales, lo que hace que el déficit suba a 3%. Y eso sí ya nos pone en un riesgo. Además, para pagar deuda ilegal. No podemos ser irresponsables en apoyar algo que no solamente viene a endeudar el pueblo de Guatemala, sino que existe nula transparencia y no hay reglas claras en el mismo procedimiento. Nuestra deuda va a subir a 107 millardos de quetzales, lo cual ya va a generar hasta un 27% de deuda en el Producto Interno Bruto. Las empresas en un momento dado pudieran provocar una situación crítica independiente de que puedan tener problemas financieros, al decir, bueno, hasta aquí a nosotros también ya no seguimos dando nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y se detienen. Obviamente tendrán que juntarse las bancadas si están los votos. Nosotros nos sumamos a la mayoría para poderse apoyar. Nosotros no tenemos que analizar más, no tenemos que escuchar a Junta Monetaria, a Banco Guatemala. Nosotros estamos definidos y la bancada, creo, no está a favor de más endeudamiento, en este caso en los bonos. Hay muchos puntos todavía que tenemos que, hilos que tenemos que amarrar antes de poder decir si podemos nosotros endeudar más al país o no. Nosotros no estamos en este momento convencidos de aprobar una deuda que no conocemos. Ni siquiera ha venido la propuesta acá. Hasta que venga vamos a poder determinar justamente qué es lo que pretende el Ejecutivo.